Me bastó solo una noche que me encuentro con Jesús Era adicto del pecado y Jesús me libertó Tu palabra poderosa penetró mi corazón Y me sentí en otro mundo, lejos de lo terrenal Y me estoy volviendo adicto al Señor Tu palabra penetró mi corazón La unción del rompe el lingo de maldad Mi beso se desablece y quiero más Y me estoy volviendo adicto al Señor Tu palabra penetró mi corazón La unción del rompe el lingo de maldad Mi beso se desablece y quiero más Me bastó solo una noche que me encuentro con Jesús Era adicto del pecado y Jesús me libertó Su palabra poderosa penetró mi corazón Y me sentí en otro mundo, lejos de lo terrenal Música Y me estoy volviendo adicto al Señor Su palabra penetró mi corazón La unción del rompe el lingo de maldad La unción del rompe el lingo de maldad Mi beso se desablece y quiero más Y me estoy volviendo adicto al Señor Su palabra penetró mi corazón Su palabra penetró mi corazón La unción del rompe el lingo de maldad Mi beso se desablece y quiero más Y me estoy volviendo adicto al Señor Su palabra penetró mi corazón La unción del rompe el lingo de maldad Mi beso se desablece y quiero más Música Yo canto cada día Te adoro cada día Yo le ofrendo cada día Así para mi Cristo Yo canto cada día Te adoro cada día Yo le ofrendo cada día Así para mi Cristo Para mi Dios ofrendo lo mejor Me doy el 10% de lo que me da Dios Él es la hora alegre Recibe bendición Porque todo lo da Y de su corazón Yo canto cada día Me adoro cada día Yo le ofrendo cada día Así para mi Cristo Yo canto cada día Me adoro cada día Yo le ofrendo cada día Así para mi Cristo El dador alegre Recibe bendición Porque todo lo da Y de su corazón Y de su corazón Y no mire a nadie Y echa para acá Dale a Jesucristo De lo que Él te ha dado Música 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale a Dios De lo que Él te ha dado Dale, 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 dale Música 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 Tú has venido a la orilla, no has buscado ni sabios ni arricos, tan solo quieres que yo te siga. Música 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 Tú necesitas sombreros en el campo de la palabra, llevar la vida a otros pueblos. Música 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 Dios a la mano te agarra, el mundo no vale nada, siempre confía en tu Dios, nunca te olvides de lo recuerdas. Dios a la mano te agarra, el mundo no vale nada, siempre confía en tu Dios, nunca te olvides de lo recuerdas. Dios a la mano te agarra, el mundo no vale nada, siempre confía en tu Dios, nunca te olvides de lo recuerdas. Dios a la mano te agarra, el mundo no vale nada, siempre confía en tu Dios, nunca te olvides de lo recuerdas. Dios a la mano te agarra, el mundo no vale nada, siempre confía en tu Dios, nunca te olvides de lo recuerdas. Música Esta vida hay que gozarla porque cuando no se muere, todo se queda en la tierra y la goza es lo que viene. Dios a la mano te agarra, el mundo no vale nada, siempre confía en tu Dios, nunca te olvides de lo recuerdas. Dios a la mano te agarra, el mundo no vale nada, siempre confía en tu Dios, nunca te olvides de lo recuerdas. Dios a la mano te agarra, el mundo no vale nada, siempre confía en tu Dios, nunca te olvides de lo recuerdas. Música 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 Oye hermano, ahora vale concubino, Como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Cantemos ahora con el piano y la tambora, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con la gloria y la trompeta, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con la gloria y la trompeta, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con el baño y el trastopón, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Música Sigue lavando, me gusta adorar como se adora el Señor, con júbilo. Cantemos ahora con el piano y la trompeta, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con el piano y la trompeta, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con la gloria y la trompeta, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con el baño y el trastopón, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con el baño y el trastopón, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con el baño y el trastopón, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con el baño y el trastopón, alabe a Jehová. Cantemos ahora con el baño y el trastopón, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Cantemos ahora con el baño y el trastopón, alabe a Jehová, por toda la eternidad. Maravilloso eres siempre mi Señor Digno de gloria eres Dios en todas partes Porque cambiaste mi tristeza en vos soños Sentí que mi alma se llenó por todas partes Maravilloso eres siempre mi Señor Y en mi garganta tú pusiste las palabras Que ahora confieso a esta pobre humanidad Que en mi alma pudo hallar paso y gran gozo Pero porque esta pobre humanidad No busca a Dios y tanto Él les ama De veras que Jesús quiere salvar Al corazón que hoy se siente herido De nuevo yo me vuelvo a preguntar Si el hombre busca a Dios como debiera Ya no tendría que sufrir así Ya fue bastante lo que Dios ha sufrido Maravilloso eres siempre mi Señor Digno de gloria eres Dios en todas partes Porque cambiaste mi tristeza en vos soños Sentí que mi alma se llenó por todas partes Pero porque esta pobre humanidad No busca a Dios no busca a Dios y tanto Él les ama De veras que Jesús quiere salvar Al corazón que hoy se siente herido De nuevo yo me vuelvo a preguntar Si el hombre busca a Dios como debiera Ya no tendría que sufrir así Ya fue bastante lo que Dios ha sufrido Pero porque esta pobre humanidad Pero porque esta pobre humanidad No busca a Dios y tanto Él les ama De veras que Jesús quiere salvar Al corazón que hoy se siente herido De nuevo yo me vuelvo a preguntar Si el hombre busca a Dios como debiera Ya no tendría que sufrir así Ya fue bastante lo que Dios ha sufrido Si el hombreapatista me tiene que sufrir así Ella, la quinceañera que yo estaba soñando Ella, era una niña, hoy es una mujer Y hoy, y ante Dios yo te hago mi esposa Y ante las leyes humanas, por ti demuestro mi amor Y juntos, caminaremos con la cinta de Cristo Y Cristo, será el propósito alcanzar nuestra meta Paciencia, unos a otros soportando las pruebas Hacen de frentes unidos, con el poder de Jesús Y hoy, princesa, hacerte la mujer más feliz Romper las cadenas que atan, en contra de lo que es amor Y hoy, princesa, que Dios te bendiga, mujer Por ser tú la madre perfecta, en dar nuestros hijos a Dios Oh, 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 oh Música Música Y hoy, princesa, hacerte la mujer más feliz Romper las cadenas que atan, en contra de lo que es amor Y hoy, princesa, que Dios te bendiga, mujer Por ser tú la madre perfecta, en dar nuestros hijos a Dios Música 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 Música